Pues estoy aquí en el LOL y nada, estoy con Zed en medio y antes de empezar lo típico, con presión de equipo tenemos Gentusa y vamos con la maestría del turno de errores específicas, voy a cambiar esto del lado de mi mapa, que me he vuelto a acostumbrar para otro lado y aparte, hay gente a la que le molesta, no sé dónde está para cambiar el mapa, y está, y nada pues, vamos contra un... contra Chogat y estamos muy jodidos. Chogat es un pick que le jode completamente a Zed, Zed está en la W, te para todo, no hay nada que pueda hacer contra esto, así que ya veremos, está este tío aquí a nivel 1, vamos a aprovecharnos, le voy a meter una Q y poco más, voy con mestía del trueno y vamos a esperar, voy con opresión también por el CC de la E, y este hijo de perra nos va a joder completamente, vamos a intentar pararme todo el farmeo posible y tradearle ahora que es nivel bajo, porque luego cuando... Mientras más niveles, más nos jode, así, tal cual. Voy con poca sustain, solo tengo la sustain de maestrías, generalmente con Zed yo llevo sustain pa' aburrir, pa' aburrir incluso, pero no es el caso, así que voy a intentar empujar lo menos posible, y a ver qué hago, qué hago. A farmear. ¡Ah! Lo he hecho fatal, bueno, da igual. Lo malo de Cho'Gath es que todo el daño que le hagamos se va a curar con esa mierda, Cho'Gath ahora es un pick muy fuerte, si queréis jugarlo, seriamente jugadlo, porque de verdad está roto incluso, se podría decir, entre que la ulti te cura, si tienes todos los stacks, entre que ahora te curas más, el cooldown es menor y toda esa mierda, pues está muy bien, y a los melees le jode. Vale, primera sangre, el Cho'Gath, digo, el Kha'zix ha matado a mi Elise, putada, las cosas como son, pero bueno, nosotros a farmear vamos a intentar pasar un poco el Cho'Gath a la larga, ya veremos qué hacemos. Tengo configurado que con el Shift, si le das al Shift, aparecen las flechas, pero creo que lo voy a cambiar, porque es que es estúpidamente incómodo, y solo me van a ser útiles una o dos veces. Con Zed, llevar Smartcast es bastante complicado, ya que, ya que, ¿cómo se dice? Bueno, te corta el tiempo de reacción al combo, y la verdad es que lo necesitas, porque Zed es un personaje tirando a burstear, están tocando el timbre, yo no puedo abrir. Voy a abrir ahora, no, no puedo abrir, bueno. Joder, que mal, que magnífico. Bueno, voy a intentar. Ah, están tocándome el timbre, no tienen llaves. Pues a farmear, lo que he dicho, he perdido un Creep, te sigo sacando farmeo, mi objetivo aquí no es ganar la línea, es farmear todo, todo, todo lo que puedas, es que literalmente, contra un Cho'Gath no haces nada, te tira el W y te para todos los spells y ya está. Y saca un set basado en autoataques, en algún momento, pero él también tiene un gran burst, por lo que te para del todo. Pero bueno, farmear. ¡No! Bueno, hay que tirar, tengo que seguir así, farmear todo lo que pueda. Tengo la maestría del trueno, yo ya... Incluso, aunque le tiren los tres hechizos para poder harrasearlo un poco, no va a cambiar mucho el resultado. Tendría que farmear mejor con la pasiva y tal, pero entre que he perdido bastante práctica con set, ya que el nerfeo le sentó bastante mal, pues... No farmear, porque es que me para, ya está, me ha parado. El uno contra uno me lo gana, porque además entre que tiene la E y esas mierdas, aunque él no tiene potis, tendría que venir ya la Elise, tío. Voy a pinguearle a ver si me ayuda. Es que si me ha hecho un cable sería perfecto, está abajo, pero... Es que él se va a curar todo, tío, no. Mientras que además tendrá sustain de maestrías, pues mira... Lleva la mitad de vida y cuando nos peleamos él iba mucho menos que yo. Y tiene mana, obviamente, porque la pasiva le da mana. En línea, chogates. Dios, es que ya está. Quizá el safe pick más grande de todos. Y si no, se queda por poco entre el más grande. Es nivel 6, ahora sí que no puedo tirarme. Como veis ya están los minions nuevos. Son chulos, me gustan. A ver si los retocan los normales un poco más, porque es que la verdad es que sigo insistiendo en que son muy feos de momento. Le di a la ulti, no pude más. No tengo tiempo de reacción, me cuesta, tío. Y la Elise tendría que haber venido ya. Pero como no quiere venir, pues es lo que hay. Si está banqueando otras líneas no me importa, voy a tener que jugar más defensivo aún. Ahora me ha matado porque es que es lo que tiene chogat. Te mete la ulti, me ha comido. Le he dado stacks y además ya me ha metido, es que 321, es todo el daño ya. Yo he intentado esquivarlo, pero he tirado el flash para otro lado, tiro el flash. Tire la ulti de nuevo para volver, pero no dio tiempo ya, simplemente. Voy a ir con reducción de enfriamiento. Voy a empezar con la reducción de enfriamiento porque simplemente es que chogat spamea demasiado. Me va a empujar y voy a tener que farmear de alguna manera, por lo cual la reducción de enfriamiento me tira bien. Le saco un creep pero él me saca una kill, así que no lo va ganando. Está banqueando el doble, va, eso es kill para ellos. Es que ya está. No sé si se habrá enterado o no, pero si yo me he enterado, él tendría que haberse enterado. Así de simple. Bueno. Voy a seguir empujando. Porque es que cuando la línea ya está empujada, personalmente a mí me gusta empujar. Porque es como, bueno ya está, ya no hay nada que hacer. Aunque te frisean. Si lo haces bien puedes dedicarte a hacer otras cosas como farmear la jungla. Y chogat es muy de empujar, así que no sé yo si me va a rentar incluso. Es que mirad, es horrible. Es un pick simplemente me destroza completamente. Es que se está farmeando la oleada entera sin ningún problema. Otro personaje ya ahí estaría a mitad de vida incluso menos. Puto chogat, tío. Tendría que traerlo también. Pero bueno, dije, voy a jugar Seth. Pero es que nunca pensé que me tocaría contra un chogat. Uno, cero. Seguimos con la Q. Es lo que hay. Ah, joya, agua. 56 contra 56. Vamos, igual de farmeo, pero él tiene la ventaja de la línea. Por mucho, además. Vamos a sernos de primer objeto el Joumu. Ya que el Joumu lo han mejorado y está bastante bien y fuerte. Y a Seth le viene muy bien. Así que de momento nos quedamos con el Joumu. Vale, tú le has tirado esa mierda y es como, ¿qué hago? Mira, le he llegado a dar el triple hit y le he metido la mierda esa. Si viene a por un creep en 4 segundos, cuando yo tenga el W, me tiro con la ulti. Si no, no tiene puto sentido lo que haga. Es que se los va a farmear, es que hijo de puta. Es que no, ya está, está bajo torre. Si me empuja, quizá. Si no, como que pasando. Abajo ha muerto, ha matado a la Katelyn, al bardo. Lo he hecho mal, pero bueno. Eso estaba esperando. Tendría que tirarme ahora ya que tiene una habilidad menos. Pero es que esa habilidad no es lo que doblan. Literalmente me tira flash. Flash. Flash, eh, y me mata. Digo, flash ulti y me mata. Es que veis, me humilla completamente. Si vais a un torneo 1 contra 1... Joder, si vais a un torneo 1 contra 1, pillad, chocat. Es que ya está. Es insta win. Pilladlo o baneadlo. Entre eso y Yorick. No, es que no puedo hacer nada, tío. Literalmente no puedo hacer nada. Yo ahora mismo soy un... Un personaje inútil. No hago nada. Apenas puedo pillar experiencia. Me está soniendo completamente. Me sonaría con pura presencia y yo no puedo hacer nada, la verdad. Hay casos en los que renta subirse la W. Sobre todo contra campeones a los que literalmente ves que la fase de líneas va a durar mucho y no vas a poder farmear. Uno de estos casos es Chogat. Pero yo quiero moverme para direcciones. Y aunque no me dejen, se va a morir la Elise porque va a tener flash en Chogat. El Chogat en lo que viene siendo nada. Estoy yendo, pero como que mucha cosa. ¡Ah! No pude entrar. ¿Hola? Bueno, vale. Me conformo. ¡Ah! He estado esperando el W. Bueno, ¿qué es lo que era? Le tiré Ignite al Nasus para intentar hacerle KS. Me salió bien. Y lo que intenté era tirarme con lo W. Meterle el auto... No, digo, matar a la... A la tía esa. Y en respuesta, mi intención era responder con la ulti. Porque la había tirado y estaba por aquí. Y me habría salvado. Pero me habría muerto igualmente porque estaba el Chogat de camino hacia abajo y eso yo no lo había visto. Así que me habría muerto sí o sí. Putadón. Voy a pillar botas en vez de ir directamente a por la... A por la mierda esa. Y voy a activar la Yomus ya, pero ir más rápido. Da igual, son 45 segundos. Bueno, va 2-1. Y yo 1-2-1. Estoy recuperando un poco. En farmeo le voy ganando por 6. Y ahora él... Ahí estamos. Vamos. Te van a matar. Se va a girar. Clarísimamente. ¿Por qué, tío? No conoce el daño, tío. Y lo he escrito en mayúsculas. Estaba clarísimo. Nah. Ok. Uff. Se ha muerto. Ha tragado una de polla. No, muy grande. Vale. Ahora este Chogat no voy a poder. Ni de broma contra él. Porque si... Es que la ulti se ha comido a alguien. Y no me he fijado. No. Me ha forzado el flash. Por idiota. Se ha liado. Tenía ulti. Pero aún no le he tirado. Se ha liado. Menos mal. Tiene flash el Chogat. Porque es que si yo tengo flash, él tiene flash. Porque lo hemos tirado a la vez. Tal cual. Hay que pensarlo mucho. Yo no puedo tirarme. De primeras. Si me tiro me muero. Vale. Menos mal. Uff. Me ha tirado el silencio. Me tiraba la ulti y me mataba. No sé si tenía ulti. Pero menos mal que me he tirado en ese momento. Porque si me tiraba mal me moría. Vale. Vamos bien. Aguantando. Tendremos botas. No sé qué botas me voy a hacer. La verdad. Hay muchas botas con Zed. Es el rey de la moda. Le queda todo bien. Seguramente vaya a tirarla por las de... No lo sé. Es que todas tiran bien. La verdad. Ok. Bien hecho. Vale. Bien. Magnífico. No sé si falló mío o falló de ella. Si ella quería robármelo o... Vale. Me vale. Me vale. Se ha llevado ya la kill. Pero mira. Me vale. Había el W de bardo. No. Me cuesta verlo. Uy. Buena. Estrés ahí. Yo no puedo tanquear. Yo tanqueo me vuelo. Pasando. Paso muy fuerte. Vámonos. No. No. Es que ya sabía yo que me ibas a hacer esa mierda. Mira. Ha sido magnífico. Ha sido la hostia. Es que no tengo nada que decir. Ha sido la puta hostia. Puto bardo. Vamos a por el ojo del rey. ¿Qué tienen? CC. Solo por el CC. Me renta. Ah. Joder. Muy importante. Cambiaos el puto trinket. Es que... Mira. Es tan sencillo como... ¿A qué te vas a hacer los otros trinkets? Si este trinket está estúpidamente roto. Ya está. Es así de claro. No se muere el... Quizás se... Quizás incluso yo digo que se muere el elice. Porque está este tío aquí y... No sé. Voy yendo a ver si consigo algo. Míralo. 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 Métele. Métele. Tú. 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 Y así le haces el puto KS a la tía que te ha robado el blue. Voy a poner esto aquí. Mira. Por lo menos mira. He descubierto un pink con el puto guardemierda. La botlane va bien. Hemos recuperado bastante. En general. El Chogat está en el medio. Ando como están las torres. No sé yo si me la tira. No tiene pinta. No. Ni de coña. Estoy yendo. Meto el slow. Y... Pongo más. Vamos con opresor. Así que los objetivos con slow y tal. Metemos más daño. No le voy a tirar la ult y un objetivo muerto. Así de fácil. Ya está. De momento. Si está... Si lo veo un poco muerto. Sí. No, no. Le he estado spameando el 2 y no le he dado. Me está preocupando. Me preocupa... Vale. Aquí hay... Estaba alguien por aquí y me ha visto. Es de tontería, pero... ¿Le nerfearon el rango o cómo? No, da igual. Bueno, vamos realmente bien. Voy a tirarle la ult y directamente al entrar. Pero es que tal cual. Vale. Está bien. Me llevo una kill. Me voy a quedar por aquí porque seguramente va a saltar. Si el bardo le pilla lo mata. El problema es que está seguramente el... Pues nada. Ayuda. Ayuda. El chocat está por aquí seguro. Me van a matar. Vale, no. Si no se habría girado. Uff. Pensé que el bardo no se tiraría en ese momento. No sé si lo pillaron. No me fijé. O se muerto. Se tiró. En ambos casos era un mal momento para nosotros. Por lo cual... Me fui a la puta. No estoy seguro. No sé qué ha dicho él tampoco. Así que ahí estamos. Es que limpio la oleada directamente. WQ y ya está. No sé qué queréis que os diga. La oleada se limpia en nada con este campeón ahora mismo. Está muy, muy bien. Vale, lo han buffado. Pero le han nerfed unas cosas. Pero me... Pero... Es que puta slow. Así de claro. Puta slow. Digo... Digo W porque me está siguiendo el Kha'Zix. Con su mierda de... De silencio. Coño. Eso es lo que quería decir. Estoy en la droga. Mira. Slow algo. Es que no puedo ser más. Posicionarme por detrás y jarrasear. Y meter Qs. Es lo malo de Seth cuando... Bueno. Magnífico. He fallado la Q. No me leo. No me mata. No puedo ser más. Así de... Así de simple. El bardo no se ha dado cuenta. Pero he tirado una E perfecta para matarme a mí. Vale. He tirado flash porque es que... No quiero que reaccione directamente. No quiero tener la posibilidad de morir. Me hago esto y me pierdo más. Ni la posibilidad. Esa torre la van a tirar. Que se vaya. Bueno. Ya tenemos hoja del rey. Hoja del rey es igual a... A que a los tanques ya empezamos a bajarlos. Entre la penetración... Digo de armadura que tenemos con la Guinsoo. La penetración que tenemos con la... Con las runas y maestrías. Los autoataques meten el daño ya... De por sí. El Nasus... No lo bajamos. Porque se cura. Y el resto... Mueren solos. Este tío tiene mucho daño. Aún así me baja porque yo no soy... No soy nadie pata contra él. Y ya veremos qué hacemos. De momento... Tan mal no vamos nosotros. Esto me lo quedo yo. Porque es que te estoy haciendo el puto carro. Eliezer. Digas lo que digas. Coño. Voy a tirarle la ulti directamente a la... Míralo. Y pings por todo el puto pueblo. Es que mira. Paso de quitarlo porque está el 3 aquí seguro. ¿Veis? Podría tirarme. Pero ahora mismo que venga alguien me muero. Así que como que pasando. A tu casa. Lo he hecho... Lo he hecho bueno. Perfecto no. Pero bien sí. Bueno. Ha estado bien. Un 2 contra 1. Me los he cargado los dos. Ha reaccionado bastante... Bueno el 3 no lo sé. Intentó tirarme la Q. Estaba esperando a que yo me tirara supongo. Pero yo estaba esperando a su Q. Por lo cual directamente cuando vi que tiró la... Digo falló. Me tiré a lo loco. Y como la... La Kaitlin no tiene ningún escape. Pues se ha muerto. No sé si tiré Sonia. Ahora que lo digo. Ahora que lo digo. Pero está bien. 135, 10, 0, 15, 5, 6, 2. Girandito. Ah mira se han rendido. Lol. Bueno. Ha sido una buena partida. Me conformo. La voy a subir igual. Ha estado muy bien. Creo que... Al principio bastante putada. Porque nos tocó contra un Cho'Gard. Pero... Luego bastante bien. Porque he podido... Creo yo remontar. Por lo menos un poco la partida en general. Bueno con remontar me refiero a... Hostia puta un regalo. ¿Qué es esto? A ver, a ver. Momentito. No sé una mierda esto. Es que está... Rito points. Y nada. Pues aquí estamos. Poco más. De ser el de más daño con diferencia. Y nada. Hasta el siguiente vídeo. Y eso. De siguiente objeto. Ah bueno lo he dicho. De siguiente objeto me haría las últimas palabras. Y la cuchilla negra. Y luego Ángel Guardián. Porque luego ya seguro que alguno me preguntéis por la build completa. Pero bueno. A ver si puedo subirlo otra vez o algo. Ahora sí. Adiós.